Hola a todos, soy Feiner Torijano, jugador del Santa Fe, y quiero enviar un saludo muy especial a todos los estudiantes del Colegio Hispanoamericano. Decirles que se queden en casa y ahora que están viendo clases virtuales, que sigan motivados y con mucha disciplina mientras pasa toda esta situación que estamos viviendo. Un fuerte abrazo para todos y miles de bendiciones.